Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy les traigo la última propuesta de make up y el último video de esta semana de la semana del amor y la amistad en el canal que si ustedes me siguen hace tiempo o por lo menos desde esta semana ya saben de qué se trata esto. Esta vez esta propuesta está inclinada 100% a los ojos, no les traje un tutorial de rostro ni de nada por el estilo. Simplemente es mostrarles el delineado gráfico que tengo hecho hoy en los ojos, que es un delineado que a mí me encanta, que siento que es súper favorable para chicas con ojos chiquitos como yo y con los pármados caídos, pero no me enrollo tanto, les invito a que se queden al final del video para que vean un anuncio que tengo para hacerles y empecemos con el tutorial. Y bueno, para empezar voy a empezar tomando el delineador negro, ustedes obviamente usen el delineador negro que quieran, como pueden estar viendo yo tengo aplicada máscara de pestañas porque vengo de mi día de hacer mis cosas pero tranquilamente lo pueden hacer sin máscara aplicada anteriormente. Y ya con un poco de zoom ya podemos empezar. Ustedes usen el delineador que quieran tanto de gel, lápiz, líquido, yo voy a usar líquido porque se me hace un poquitito más fácil hacer el delineado de esta manera. Y vamos a hacer el delineado que ustedes quieran, con colita, sin colita, gordito, delgado, esto es preferencia personal. Pero en este caso yo creo que prefiero el delineado con colita porque le va a dar un efecto mucho más lindo al maquillaje. Y una vez que tenemos el delineado bien como nos gusta, obviamente vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y una vez que tenemos los dos delineados como nos gustan, con colita, sin colita, como les dije al principio, vamos a pasar a la parte estrella o a la parte más clave y más importante de este make-up. Y las tres cosas que van a necesitar son, en mi caso particular les recomiendo y se me hace más fácil a mí, una brocha angulada como esta, esta que están viendo acá tan hermosa, es de Extreme de Pharmacity. Y como podrán estar viendo, va en ángulo, va desde los pelitos más pequeñitos a los más grandes y esto nos ayuda muchísimo a ser más precisas con el trazo y hacer trazos mejores. Y la sombra que ustedes quieran destacar o que sea esta sombra pop del maquillaje, yo lo que les recomiendo para que se vea una mirada súper gigante y luminosa y genial es que sea un color brilloso y que sea un color brilloso clarito, se le va a dar el toque tan lindo a este maquillaje. Yo en particular elegí estos pigmentos prensados de la marca L'Oreal, este es en el tono 007 Unlimited Sky, que ya lo vieron en uno de mis tutoriales y quedé fascinada con estos pigmentos, se ven así y pigmentan genial. Y yo los voy a estar usando humedecidos, en particular con este agua termal de la marca Nelros, ustedes pueden estar usando el Fix Plus de MAC, también funciona genial para este caso, o cualquier agua termal que tengan ustedes o simplemente tratar de humedecer con agua si no tienen nada de esto, el pincel, pero bueno, lo más recomendable es que sea algo que haga que se fije el maquillaje. Vamos a empezar rociando y humedeciendo nuestra brochita. Y ven a la distancia que la estoy haciendo, no la estoy mojando de cerca sino de lejos y esto va a hacer obviamente que la brochita solo se humedezca y no esté mojada. Y vamos a tomar el pigmento o el color que desean usar ustedes, también puede ser una sombra, ¿por qué no? Y vamos a empezar a delinear arriba del delineado negro que hicimos antes. Para este paso es súper importante que el delineador negro que pusimos anteriormente haya secado porque si no les va a pasar lo que me pasó a mí que por apurada corrí un poquitito del delineador negro pero confío en que ustedes lo van a hacer mejor que yo. Y otra cosa que quiero hacer que se me acaba de ocurrir ahora es volver a tomar obviamente el pigmento con el mismo color o tranquilamente podríamos cambiar de color. Y en la parte de abajo de la colita también poner un poco, como encerrando la colita. Pero vean que como que no se chocan los dos delineados azules. Y ahí como podrán estar viendo están los dos ojos terminados. Para mí la verdad este delineado es sumamente hermoso, si bien es como un delineado gráfico que no sé, yo capaz que no me animaría tanto a usarlo en un día a día. Pero bueno, ahora lo que estoy haciendo es retocar algunas partecitas para que el manchaje se vea un poco más lindo y más profesional. Y ahora a ustedes si les cayó un poco de sombra o de pigmento mientras estábamos haciendo el segundo delineado, les recomiendo que retoquemos el delineador negro para que esto se vea aún más pulidito. Y yo diría que una vez que ya hicieron su maquillaje de rostro, esto lo acompañen con un labial nude, un labial bien tranquilito, que no se robe el protagonismo porque yo quiero que el protagonismo vaya directamente a los ojos. Yo voy a estar usando este labial que es un tono nude y que además es mate, cosa de que no le robe protagonismo al brillo del maquillaje. Este, si no me equivoco, es el tono 035 Charm Chain de Revlon. Y bueno chicos, así es como queda el look completo. A mí la verdad es que me gusta muchísimo. Me gusta el efecto que le da a la mirada, me gusta que se vea así como luminosa y me estoy viendo la pantalla por eso miro para allá. Me gusta que se vea como luminosa y grande, pero a la vez que se vea delicado, no es que tenemos un super smokey eye gigante en los ojos, sino que es algo más delicado. Y el anuncio que tenía para hacerles es que el video de mañana, el video del domingo de esta semana de Amor y Amistad, no lo van a ver por mi canal, sino que lo van a ver por el canal de Club Media Network, que abajo en la cajita de descripción les dejo el link para que vayan directo a su canal. A las 18 horas van a tener el estreno y el gran estreno de Club de Chicas junto a mis compañeras Unlook, Frutilla, Ceci y Romy, unas compañeras hermosas y geniales. Ya se lanzaron los trailers, los spots, los habrán podido ver, pero si no se los dejo en la cajita de descripción. Así que lo único que les pido es que me vayan a ver el domingo a las 18 horas y estén apoyándome y tuiteando y comentando con el hashtag Club de Chicas y obviamente que comenten en el video que van a verlo por mí. Así yo me entero de todo esto, pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video de hoy, que les haya gustado esta semana, que estén contentos con el canal y que me vayan a ver el domingo a las 18 horas por el canal de Club. Bye!